Mi corazón se acelera y siempre espera seguirte a ti Cuando te niño yo jugaba en tus calles, que con cariño viven en mí Tus lindos montes, tan bellos tus valles, en esa isla deseo morir Puerto Rico, nuestra isla de encanto, tranquilo con tu canto y de sarte feliz Puerto Rico, mi ambición es tenerte como todo un boricua En mi pecho tenerte, pues rico, no te siento latente Pues rico me hiciste, hasta la muerte Cuando te niño yo jugaba en tus calles, que con cariño viven en mí Tus lindos montes, tan bellos tus valles, en esa isla, deseo morir. Puerto Rico, nuestra isla de encanto, tranquilo con tu canto, quiere hacerte feliz. Puerto Rico, mi ambición es tenerte, como todo un boricuado, en mi pecho tenerte. Puerto Rico, recibió la frente, Puerto Rico me hiciste, hasta la muerte. Puerto Rico, mi siempre seré, es la isla de encanto, la tierra donde nací, es mi barique. Puerto Rico, mi siempre seré, precioso me llaman las olas, desea azul y verde. Puerto Rico, mi siempre seré, porque bonito me hiciste, y te querré hasta la muerte. Puerto Rico, mi siempre seré. Boricua, y se vayan a poder, sin que hay prensa Puerto Riqueño, hasta la muerte, sin que hay prensa Yo soy de aquí, como el coqui, de Puerto Rico Yo soy franquil, soy de aquí, como el coqui, de Puerto Rico Boricua, y se vayan a poder, sin que hay prensa Pero que el otro día fui al mercado a comprar mis mandaditos Y allí me encontré en mi muero con tremendo tumba y con Pero, pero, pero que el otro día fui al mercado a comprar mis mandaditos Y allí me encontré en mi muero con tremendo tumba y con Con el día que disparo en mi muero con tremendo tumba y con Oye, se quemó el confinillo, se quemó la malla, la vainilla, la muntalla Y vasos blancos y colores También tengo coladores, aguando el suelo chavito Yo me quedo en Puerto Rico y tomas el colores Yo me voy a Puerto Rico vendiendo vasos y colores La ilita del corazón, mi amor, la ilita de mis abuelos Yo me voy a Puerto Rico vendiendo vasos y colores Yo me quedo en Puerto Rico vendiendo vasos y colores Yo me quedo en Puerto Rico vendiendo vasos y colores Yo me voy a Puerto Rico vendiendo vasos y colores Yo me voy a Puerto Rico vendiendo vasos y colores Yo me quedo en Puerto Rico vendiendo vasos y colores Yo me quedo en Puerto Rico vendiendo vasos y colores Yo me quedo en Puerto Rico vendiendo vasos y colores Torrito brindiendo más buenos dolores ¡Gracias! 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 No me vuelvo a Pantorrito vendiendo vasos en colores No me vuelvo a Pantorrito vendiendo vasos en colores No me vuelvo a Pantorrito vendiendo vasos en colores No me vuelvo a Pantorrito vendiendo vasos en colores No me vuelvo a Pantorrito vendiendo vasos en colores No me vuelvo a Pantorrito vendiendo vasos en colores No me vuelvo a Pantorrito vendiendo vasos en colores No me vuelvo a Pantorrito vendiendo vasos en colores No me vuelvo a Pantorrito vendiendo vasos en colores No me vuelvo a Pantorrito vendiendo vasos en colores No me vuelvo a Pantorrito vendiendo vasos en colores